¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo y hoy gente, en este segundo día en el barco, hemos ido a Marsella, es decir, a Francia y he comprado un montón de cosas francesas y un montón de dulces para probarlos con Evelyn Así que no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y vamos a ver cómo saben ¡Eso! Ya sabéis que esto se trata de probar, pero aquí literalmente no tenemos trípode ni nada Así que estamos haciendo lo que podemos y la primera persona en comer va a ser Evelyn Bueno, es comida, no me quejo Primero vamos a enseñar todo lo que tenemos, miren todos estos chicos Hay una variedad muy interesante porque hay desde como frutos secos, chocolate, gomitas y esto que no sé qué es Me parece muy curioso Esto es algo hecho con arvejas Sí, literal, tenemos un montón de cosas y la primera persona en probar comida va a ser Evelyn Te voy a decir una cosa A ver, ¿qué? Quiero que pruebes esto Ok, gomitas, bien Hay muchos productos que tienen la comida de Francia Es verdad, 80% de las cosas lleva el producto de Francia si se han hecho en Francia, obviamente Claro, acá también, miren, o sea, en muchos... Si no llevan como la bandera en algún lugar Sí, como para decirte, es un producto nacional Claro, ahí Estamos en el supermercado ahí buscando a ver qué era francés, digamos Ok No le viene, eh Tiene buena pinta Tiene gusto, olor a chicle No me diga Gusto no sé porque no me lo comí A ver A ver Está ácido, ¿verdad? No, ácido ¿En serio? Evelyn, pero no... Lo decía acá Excelente Realmente yo ya lo sabía Pero el gusto está bueno O sea, me lo seguiría comiendo incluso cuando es ácido porque el gusto está muy bueno Ahora, obviamente, es mi turno ¿Viste que está bueno? Está buenísimo, chaval El problema es ese Que en mi caso no me gusta lo ácido Sabe a chicle ¿Viste? Pero no sé a qué chicle A mí me vas a acordar de un bubalú ¡Eso! Los que tienen en su país bubalú Sé que en Argentina hay, pero no sé si hay en otros países Está buenísimo El problema es que son ácidas y no me gusta lo ácido Gente, es lo mejor que he probado en mucho tiempo Mira lo feliz que está con unas gomitas Está buenísimo Hemos probado gomitas, así que voy a ir Y Dani se las quiere seguir comiendo Pero va a dejar de comer ahora y va a probar otras cosas solo por el video Me ha gustado Voy a ir a por las donas Onda, son donas de St. Michael Vamos a ver ¿Qué onda? Tiene también la banderita francesa Literal, onda prácticamente en todo, chicos Te ponen la banderita francesa Tipo producto ¿Son grandes o chiquitas? Las donas esas ¡Ay, son donitas! No son donas, son donitas Son mini donas Huele a dona Se ve como dona A galleta ¿Está buena? Está muy bueno Onda, que la pruebe la cámara A ver, voy a probarla yo Es verdad, tiene gusto a budín ¿Viste? Gusto a budín tiene Está sorprendentemente bueno ¿Qué pasa con los dulces franceses? ¿Por qué están tan buenos? Onda, yo no lo sé Pero me encanta Literalmente Evelyn se lo va a comer entero Llegó el turno de unas papas, chicos Crispy peas Onda O sea, literalmente están hechas con Con peas Ay, pero no me sale el nombre en español A la arveja Eso, alubias No puede ser que todo huela bien No Ya, ese es al que menos pele tengo Yo creo que va a estar malísimo Como este esté bueno Yo me retiro No, no te creo Lo feliz que está por comer cosas ricas No puede ser que esté tan bueno Siento que se pareciera hasta llorar ¿Por qué le gustó? Paren, tengo que dar un dato sobre Dani Esta es muy buena Cuando le gusta mucho la comida llora Fuera de broma Le ha pasado varias veces Una vez me acuerdo en Argentina estábamos comiendo pasta y se puso a llorar Y ahora le acabo de pasar literalmente con unas papitas hechas de arvejas Es que no me lo esperaba Debo deciros una cosa Evelyn, por favor, prueba esto Huele bien, ¿eh? Te juro que está bueno, tía No le tenía nada de fe ¿A qué? ¿Tú pensabas? Ok, este hecho de guisante No va a estar tan bueno A mí me gustan las arvejas Está muy bueno, ¿a que sí? Está muy bueno Ay, no puede ser que las tres cosas estén buenas O sea, literalmente parece que le estamos haciendo publicidad a la comida francesa Todavía queda probar todo esto Ojalá que siga así Aunque este tampoco creo que me vaya a gustar Evelyn, vamos a por el que menos fe le dice Agarra el paquetito rojo Son, eh... Frutos secos Eso iba a decir, frutos secos No me salían Son frutos secos Pero cuando lo agarré en el supermercado dije Ok, no sé qué tan bueno va a estar Bueno, a ver, no huele a nada Pues son frutos secos Claro, porque está seco, no huele Hay como un mix de cosas Pero tienen como algo arriba Están como... ¿Caramelizada? Algo así, pareciera Tu prueba Sin miedo al éxito No te puedo creer Mentira, es mentira Es mentira Tiene que ser mentira, gente Es buenísimo Está muy, muy bueno ¿Es el que menos me ha gustado? Pero sigue estando bueno No es algo que digas Es feo Yo me acuerdo cuando probamos No me acuerdo que era comida estadounidense Que había algunos ¿Era estadounidense o era japonés? No me acuerdo Pero que había algunos Que decías No puedo ni comerlo Y esto Esto estuvo buenísimo Me encanta Ahora voy a ir a por las galletas Que me recuerdan A galletas que podría hacer mi abuela ¿Tienen coco? Galletas de coco Y... A Dani le encanta el coco Otra cosa random Es que me gusta mucho el coco Onda Me da igual en qué especialidad Me gusta Me gusta en batido Me gusta el coco normal Me gusta en helado Me gusta espolvoreado Me gusta el coco A ver ¿Cómo son? Son galletitas Son galletas Galletas literalmente Que podrías hornear tú en tu casa Pensé que eran como panecitos Pensé que eran blanditos Son crocantes Compartí con la cámara Por favor Ah la tiraste No me la querías dar Acá la tengo Galletita A mi el coco me gusta No soy super fan como Dani Que literalmente comería todo el coco Pero me gusta Onda Está bueno Me gusta Onda Son galletas Es que chicos Es una esa clase de galletas Que realmente da igual Donde estés viviendo Que estés en Argentina Chile Perú Uruguay España La puedes encontrar En prácticamente cualquier lado ¿No? A Evelyn le han gustado mucho Se ve Acaba de agarrar otra No que tampoco era super fan del coco Están especialmente buenas A Evelyn creo que ya Yo diciendo Bueno es una galleta Que puedes encontrar En cualquier lado Evelyn Mi preferida Casi se mata Lulu Lulu Galletas de chocolate O Lulu No sabemos como se pronuncia Bueno realmente es Lu Ah no Aquí pone Lulu Y aquí es Lu Bueno Es Lu Lulu Son barquitos Con chocolate en el centro Son como Aquí creo que en esta bolsa Te viene muchísimo Son chiquitos Ah mira es verdad Onda Huele a croissant En serio La masa Es la masa de la media luna Y tiene chocolate en el medio Está bueno ¿Verdad? Mírale la cara Está muy bueno Sorprendentemente Le voy a dar una a la cámara Y la cámara Y la cámara me va a dar la cámara Para que os explique un poco Mi sensación Tu veredicto Croissant Que se ve como un pelín a croissant O bastante No es Nutella creo Nutella Eso más o menos Está bueno Onda ¿Prefieres eso O las galletas de coco? Las galletas de coco ¿En serio? ¿Qué? No me gusta nada más Pero porque no soy muy fan De la Nutella Onda O sea la masa está buena Pero la Nutella me empalaga No es que no me guste Pero puedo comer muy poco Antes de empalagarme Chicos no le gusta la Nutella Si no me gusta Me empalaba Le empalaba la Nutella Primer motivo real de divorcio Nos queda este de chocolate Y lo que viene siendo Estas gomitas Creo que voy a agarrar el chocolate Directamente ¿Vale chicos? Y lo voy a Este chocolate De verdad no le tengo fe Pero porque Porque es 70% de chocolate Onda O sea que va a ser más fuerte Este es fuerte Si si no A ver No le voy a hacer comer Este chocolate Porque a ver El chocolate Con más porcentaje De cacao No le gusta Me parece demasiado fuerte Y me hace poner caras raras Igual que lo ácido Pero bien que lo ácido Me lo hace comer Antes de ir más chocolate Para mí Ah miralo Era por eso Está muy bueno Y falta ahora ¿Qué? Faltan estos Son ácidos Pues no dice acá Realmente no Si tú ábrelo Y pruébalo Vamos a probarlo Onda Que sea lo que tenga que ser Este es de Coca-Cola Creo A ver Es verdad Ahí está Y dime si es ácido Creo que sí Buena cara bro Muy ácido ¿En serio? A mí me encanta lo ácido también Es súper ácido No ácido Está muy bueno Que es la primera vez que digo Me ha gustado todo Chicos Ahora sí Después de hacer este vídeo En el cual Aquí está Evelyn Hola Evelyn Hola Hemos morfado un montón Tengo que decir Que de todos De todos Y creo que Todo me ha gustado El preferido de Evelyn Obviamente Enséñalo Las galletas de coco Y para mí Y para mí Mi preferido Han sido Estas gomitas Onda Creo Pero casi lloras Con lo de Lo verde Es verdad También con lo verde Casi yo Pero porque no me lo esperaba Onda Esperabas que fuera horrible Y te sorprendió Claro Claro Es como que Esto me esperaba Que estuviese bueno Y esto Vale chicos Que casi lloro Me esperaba que estuviese malísimo Y estaba muy bueno Pero es que Por sabor Por mi infancia Creo que lo que más me gusta Es esto Si el Ubalú lo conociste Ya es con 20 años Venga Lo conociste cuando fuiste a Argentina El Ubalú no Lo conocía desde España Lo conocía desde antes Y me dijiste que estaba buenísimo Y que nunca lo había probado No Pero había sabores que no Estaban en España Pero el Ubalú sí Pero bueno chicos Ah listo Alijo Le damos un beso Pero bueno chicos Ahora sí os digo Hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os gustó el video Gente no olvidéis de dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao